Pásale agua loca, pásale, pásale Es tu madre Venga tu madre Aguanta, ahí está Pedro Agua purificada Agua purificada Agua purificada Oye, le vas a echar agua purificada Chingate una manguera, vete a la huera Mira, dame la tapadera Deja de tomarme a mi we Y si lo vas a subir No lo subas we Siempre Es privado we Es privado, así fue pa ti we Te voy a tapar el rostro y le voy a distorsionar la voz we Si escuchas como se escucha Si escuchas como se escucha Si escuchas como se oye Verga es inmortal esta madre Wey, hazle así, mira un chingo de veces Si, sale por abajo Aguantame que está en el recuerdo Vuelvele, ve No Ve otra vez y hazle así ¿Cuál es el? ¿Cuál es el del del del? No, 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 no Ve otra vez y hazle así ¿Cuál es el del del del? ¿Cuál es el del del? No, 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 no No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te lo acabo de dar ahorita. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.